Somos energía. A veces no querés ir a un lugar porque ese lugar es denso, tiene energía baja, va a estar esa persona que sentís que te roba la energía. Pero a veces estás deseando ir a un lugar porque ese lugar es hermoso, vibra alto, te vas a encontrar con esa persona que tiene buena energía. Porque somos energía, somos parte del universo, así como las plantas, los animales y las estrellas. Somos nuestras relaciones, vamos descubriendo quiénes somos a través de los ojos de los demás. En el tema de las relaciones personales, somos energía, vibramos, resonamos, atraemos personas a nuestra vida que nos van a complementar. No existen las casualidades, existen las causalidades. Toda causa tiene su efecto. Las palabras tienen poder y los silencios también. Todo lo que le pones atención crece. Mirá las plantas. Dejá de dar atención a lo que no te gusta. Ponelo en lo que querés expandir. Todo es energía. Empezá a alinearte con la vibración que querés manifestar. Así como existe la luz, existe la oscuridad. Transformar lo negativo en positivo. Nada es porque sí. No hay errores en el universo. Tomemos lo malo como un desafío. Tenemos la capacidad de transformar los pensamientos limitantes. Si lo quiero, a ver cómo puedo. Siempre podemos. A lo mejor, no todo al mismo tiempo. Cuando aparece la intuición, hay que escucharla. Animate a hacer lo que te salga de adentro. La intuición es poderosa. Dejala ser. Somos energía de esa que se siente, viene y nos atraviesa. ¿Lo podés sentir? Esa enorme satisfacción cuando escuchás tu intuición. Es un proceso, una construcción y un aprendizaje. Después que respondés al llamado de la intuición, no volvés a ser el mismo. O mejor dicho, volvés a ser vos. ¿A qué nuevas energías le abrís la puerta hoy? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!